Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy SuperYoy y aquí estamos de nuevo con el Valkyrie Drive Espero que más o menos esté escuchando bien el sonido del juego Vamos a subir un poquito el volumen, por si acaso Y bueno, vamos allá Vamos a ver, modo historia, aquí continuamos Donde lo habíamos dejado en la última ocasión Y bueno, ya visteis que no terminábamos el juego y que aún tenemos unas cuantas historias que jugar Vamos a ponerlo como siempre en fácil, para que no sea demasiado complicado Y que así, pues podamos avanzar de una manera más fácil Que estos niveles me imagino que serán bastante, bastante difíciles Ahora que tenemos esta super hiper mega transformación de la hostia Así que bueno, vamos a ver que tal se nos da Aquí nuestros momentitos de carga que tanto nos gustan Porque estos momentos de carga nos gustan a todos en todos los juegos Cuanto más tiempo de carga, mucho mejor, claro que sí Bueno, me imagino que os estaréis dando cuenta de que un poquito mejor se está viendo la calidad del vídeo Ya no molesta tanto, tanto Lo blanco no brilla tanto Y es porque, pues bueno, me he comprado ¿Eh? ¿Por qué? ¿No un ladín ahora? Ah, vale Me he comprado un panel nuevo Sigo teniendo la tele de antes Pero me he comprado un monitor IPS Que la verdad De una calidad La pantalla muy, muy superior A la de antes Por eso ahora se ve todo tan Tan bien, tan claro Porque hay tanto momento de no loading ¿Qué narices está pasando? Nunca había salido estos momentos de no lo adinen En los comentarios No entiendo ahora ¿Qué narices pasa? ¿Qué está pasando? ¿Se me estará estropeando mi Playstation TV? Ahora que por fin voy a poder grabar con una calidad bastante más buena Que no se me estropee, ¿eh? Me cago en la leche A ver, no es que me haya comprado el panel exclusivamente para esto Ha sido una sorpresa el poder grabar Que se vea tan bien, la verdad Y bueno, pues ya que lo tengo Me gustaría poder seguir grabando los juegos que tengo, ¿no? Para la Vita En la Vita TV Venga, no os empecéis a enrollar Que esto vaya rapidito Que quiero llegar a la parte de las tortas Y volver a transformar A mi chica en la super hiper mega leche Que no sé si una vez Lo hemos desbloqueado ya para un personaje Se desbloquea para todos No lo sé Me imagino que no Que para cada uno habrá que desbloqueárselo Pero bueno Tengo ganas de ver Si en otro personaje pasa O si la chica está con otra compañera distinta de apoyo La transformación cambia A ver, el arma cambia Pero la transformación A lo mejor también No lo sabemos Y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas De averiguarlo Así que esta es una de las veces Que más me va a molestar Que las chicas estén hablando Porque quiero avanzar rápido Quiero llegar a ese momento La otra vez Era Rinka y Ranca Pero en esta ocasión Es Rinka y Viola Ya veremos a ver Si tenemos la super hiper mega transformación Y como es Al ser unas compañeras totalmente distintas Venga, que sí Que todo me parece muy bien Muy bonito Pero venga Aquí tenemos Al chico ya otra vez No entiendo nada Ni una sola palabra De todo lo que está saliendo Pero ahora aparece mucho El AAA Me imagino que será Que habla de la transformación La transformación triple A Que es la super hiper mega hostia Que mejora nuestros ataques Y poco más O por lo menos Algo así Es lo que llego a deducir De lo que sale Que ya digo Que no entiendo una mierda Pero puede ser Que algo así sea Que sí Venga Menos explicaciones Si es que me dan igual Me dan igual Si yo voy a porrear los botones Como un loco Para Para matar a todo lo que me aparezca Delante O sea que al fin y al cabo Me dais Absolutamente Igual Con vuestra chacha De verdad Venga hombre Por favor Que está ahí la emoción No me la quitéis Hombre Que acabo de ponerme a jugar Que son casi las 6 de la tarde No he podido jugar en todo el día A ver si me vais a quitar vosotras Ahora las ganas Me cago en todo lo que se vea Mampukumaru-chan No han hablado de Mampukumaru-chan Va a salir Mampukumaru Aquí tenemos a Mampukumaru Lo único que la verdad Este panel es más grande Mampukumaru-chan Y Y ahora Digamos que Hay menos hueco en la pantalla Que se vea O sea digamos que Realmente se ve más De lo que se está viendo En el vídeo Por ejemplo La muñequita que está allá abajo Con el martillo Que solo se le ve la cabeza Tiene el cuerpo entero Y luego Hay un trocito más de pantalla Como un dedo Más o menos un centímetro De O sea que falta Un trozo por arriba Por abajo Y por los lados De pantalla Pero es que no puedo poner La webcam más lejos Se me acaba el escritorio Vamos Y está justo ahí en el borde Con una patita Medio apoyada Medio no Pero claro Al ser el panel Más grande Aunque Aunque el área De visión Lo tengo reducida Porque El panel es de 1080 Lo tengo puesto a 720 O sea Tengo un marco Negro alrededor Donde no hay nada Y aún así La webcam No puede Enfocarlo todo No puedo ponerlo Más lejos Pero bueno Tampoco quita demasiado Digamos que A Rinca Le quita la mano entera Que tampoco es mucho Lo que quita Así que no No nos perdemos nada La verdad Que menuda conversación Se están pegando Para que luego No podamos transformarnos Me cago en todo lo que se ve Venga Ya ha parado la música Ñoña A ver si ahora empieza La música cañera Que eso nos indicaría Que la pelea está cerca Pues la verdad Es que de una música Ahí Relajante Tranquila Con la que Entra un poquito de sueño O por lo menos a mí No sé Insultaros o algo Y partiros la cara Ya alguna vez Ya me molesta Tener que leer mucho En los juegos Que no están Traducidos al castellano Que simplemente Están subtitulados A ver Que prefiero Que estén subtitulados Y tener que leer A que no lo estén Y no enterarme De nada Como ahora Por ejemplo Pero si ya me molesta Tener que leer Que estoy entendiendo El juego O sea Ahora Que ni siquiera Me estoy enterando Que haya tanta letra De verdad Que Me toca las narices Mucho ¿Ha dicho Kameame? ¿Que va a aparecer Son Goku Aquí ahora o qué? Pero bueno La musiquita Ya Ya se escucha Ahí que Que ya la batalla Está cerca Venga Venga Si Vamos a partirnos La cara ya Venga Ya está Son estas dos Con las que vamos A pelear Viola Va a ser El personaje De apoyo Eso sí Venga Que ha vuelto La música tranquila No me lo puedo creer Ahora es como Música De misterio Ahí Se está animando Toda vez un poco No sé Si es que Ahora En toda esta conversación Sí que se está Desvelando Trama de la historia O por lo menos Tiene pinta De que se acerca El desenlace Y parece Por lo que se ve Por la forma De hablar De la entonación Parece que se está Se están dando cuenta De muchas cosas Están Como Empezando a enterar De por qué pasa Lo que pasa Y yo entiendo Y yo entiendo Que obviamente Tiene que haber Un desenlace Y Pero Joder Porque no sé La historia Porque no me entero De nada Pero Tan 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 Enrevesada Era la historia Como para que El diálogo Tenga que ser Tan extenso La trama Era tan 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 rara Tan Estaba tan llena De misterios Como para Que tenga que haber Toda esta conversación Bueno Por fin Vamos a pelear ya Vamos a ver Si se nota La diferencia Con este nuevo panel Uy Uy Que vuelven Los brillos blancos Ahí cegadores Es que se nota Un montón Lo nítido Que se ve Ahora Lo claro Que se ve Comparado Con como Se veía Antes La verdad Es que estoy Muy contento Con este panel Panel Philips Todo hay que decirlo Y no No es publicidad Que ya sabéis Que a un youtuber Con 211 Suscriptores No le regalan Vamos Ni aire Para que respire Así que no Nadie me ha dado nada Me lo he comprado yo Pero la verdad Es que estoy Muy contento Es un panel Muy chulo Con modo juego Y la verdad Es que Se ve Increible Mucho mejor De lo que se ve A través de una web Y A través de la cámara web Ya se ve Bastante Bastante bien Porque en el otro monitor Lo estoy viendo Y la verdad Es que se ve A ver Comparado con Como se veía el otro La verdad Es que se ve Muy bien Muy bien Lo bien que graba La webcam Con este Panel Pero aparte Es que claro Yo estoy jugando Mirando El El panel nuevo Y es que Es increíble Los colores Como se ven Es que el juego Realmente parece Otro De lo bien que se ve Es increíble Bueno Aquí tenemos Nuestras oleadas De enemigas Así que vamos Vamos a partir La cara A todo Lo que nos aparezca Ole Ole Ese primer planito Mientras me están pegando De lo lindo Pero el primer plano Ha molado Por lo menos No Vale ya está Podemos seguir avanzando Si os dais cuenta Es un nivel Al que ya hemos jugado Anteriormente O sea Reciclan niveles Que no está mal No es que me queje Pero Se lo podrían haber Currado un poquito más Y os sacaba la lenta Si señor No hay nada Para coger Ahí no me dejan ir Pues vale Pues venga Que aparezcan Todos los enemigos Hola guapa A tomar por saco Mira, mira, mira A boca A boca A boca Bueno Aunque más bien Parece el puño De Perry Bogart Que va así La energía Por el suelo Como mola A ver Ahí Se va a ver Mejor Si Se le ve mejor El culo Porque lo que es El ataque Ahí Ahora se ha visto Como el ataque Ha ido Así a lo lejos Por el suelo Y parecía Uno de los ataques De Terry Bogart De Fatal Fury Ese rayo Que me han lanzado ¿Dónde vas? Toma, hombre Vaya Te me has desmayado Chica Ahora que te iba a dar Ahí una torta Vale, ya está Estaba viendo antes Este muñeco Me está poniendo nervioso Parece una especie De castor Ahí en la esquina Que está pidiendo Que le paguemos Un dinerito Y nos hace Un favor Extraño Menos mal Que está en la plaza Del pueblo Y no en la puerta De un colegio Si no daría Muy mal rollo Vale, aquí tenemos Otro perro De estos diabólicos Lleno de cuernos Vamos a ver A ver Llevo media hora Dándole al botón Para intentar hacer eso Y al final Obviamente Me han podido dar a mí Porque se me ha quedado Pensando la chica ¿Sabes? Estaba pensando En lo que tenía que hacer mañana Si había hecho los deberes Eso no Y ha pasado Límpicamente De hacer lo que yo Le estaba pidiendo A ver Ahora sí Ahora sí Me ha hecho caso Le ha costado un poquito De todas maneras También Acercaos un poquito Y venga Porque este perro No está muriendo Vale Ahora sí Ahora sí Llevo pegándole Desde que ha salido Pero no se moría No sé por qué Sería amigo Del muñeco pervertido Que había ahí abajo Y ha dicho Si no las pagaba Mi amigo Unas monedas Para un trabajo Bien hecho Pues ahora Yo no me voy a morir Y te voy a hacer La vida imposible Y un poquito La verdad es que me la he hecho Porque me han quitado vida Y no puede ser Que a mí me quiten vida Por culpa de no aceptar Un trabajo Que no quiero Que me hagan Vamos a ver Nos podríamos ir por ahí Pero por aquí arriba Nos da la opción De investigar un poquito Así que bueno Ya que tenemos la opción Pues por qué no Vamos a investigar ¿No? Algo me dice Que si me meto aquí Algo raro va a pasar Vale Sigo sin poder hacer esto No entiendo por qué No me deja Me toca las narices De hecho Ni siquiera me deja avanzar Vale Ya me estoy mareando Con este juego Vale Ahí arriba hay una plataforma Y aquí Ahora Tenemos pues Este enemigo Que nos pide Que le demos Un poco de cariño A hostias Y pues oye Es lo que vamos a hacer Aquí hay dos Ya decía yo Si está quieto Porque lo escucho Que está dando vueltas Y esto no quiere abrirse No sé por qué O sea Ya les Ah vale Que tenemos aquí Una voladora De estas A ver No te me vayas Flotando Nena Vale Tiene que haber Más Flotando por ahí Porque no puede ser Que esto No se me desbloquee Ahora sí Ey Esa parte De la ropita Menos mal Que me he venido Hacia aquí Porque si no La hubiera perdido Me falta una Me falta una parte Que ya veremos A ver si consigo encontrarla O no lo consigo Vale Esto no sube No me va a llevar A ningún sitio No Está quieto Vale Vale No me deja pasar Vale Por aquí no podemos seguir Así que Recogemos nuestras moneditas Y seguimos nuestro camino Vale Ahora hay que fijarse bien Donde puede estar La última pieza Que no quiero quedarme Sin ella Obviamente Y no Vale No la he conseguido Y ya no la voy a conseguir Porque ahora nos va a salir Aquí Nuestro enemigo final Así que Algo me he dejado Por algún sitio Que me he dejado Una pieza ¿Dónde? Ni puñetera idea Pero Mampukumaru se ha sacado Un arroz De entre los pechotes Los tiene que tener Grasosos Ahora mismo Vamos a ver Si podemos hacer La super transformación Toma ya Joder Viola Estás Estás Que te sales Vale Esta es la transformación Normal Vamos a ver Si podemos No No me deja hacer No me deja hacer La otra transformación Deja de pegarme Me cago en la leche Es que se ha transformado Ella Claro Es que Ella es la que Nosotros La otra vez Manejábamos Hicimos Esa super transformación Y yo no la puedo hacer Vale Ya se le ha acabado Pues mucho que yo Aprete los botones No me llego a transformar Una vez más Así que Está claro Que hay que desbloquear Para cada personaje Su super transformación En el caso De que Todas tengan Una super Hiper mega transformación De estas Eh Pero cachondas Que hacéis morreando Vale Super espada De la hostia Vale Ahora Se va a poner esto Y estoy Casi sin vida Todo hay que decirlo Y me va a hacer Un super ataque Con la super espada Boing Boing Ahí es el primer plano Madre mía Una cadena de ADN Y todo Que pasa Que me va Me va a destrozar Molecula por molécula O que Me cago en la hostia Eh Que me mata Que me mata Que me mata Que me va a matar Que casi no tengo vida Necesito No Suéltame Y no hay nada más Que tenga vida Por aquí O sea Tengo que guiarme A tortas con ella Pero ya Y he ganado Por poco Un Golpe Con Con la Pestaña Y me hubiera matado Estaba a puntito A puntito De morir Es que Esa transformación Y esa super Hiper mega espada Que ha sacado En el último momento Con ese Super ataque Tremendísimo Eh Ahora estos planos Se ven mejor Con esta pantalla Que cachondetes Eh Que os parece Vamos ahí A ver Cuanto ha durado La partida 9 minutos 59 segundos Rango C Por lo menos Ahí lo tenemos Rango C Es que era previsible La verdad es que Lo he hecho bastante mal He tardado demasiado 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 Y esto es lo que ha durado El modo juego Si contamos La conversación Del principio Este vídeo Va a durar Bastante Porque ahora queda La conversación del final Me cago en todo lo que se meña Venga Venga que quiero jugar El siguiente nivel Y quiero desbloquear Esas super transformaciones Para las otras chicas Porque la verdad es que La transformación De Rinca Es La hostia La verdad es que me encanta No sé No sé si todas Llegaran a una transformación Así Pero la verdad es que Molaría que cada una Tuviera Su transformación Y que todas fueran Diferente Obviamente Pues si todas van a tener Exactamente el mismo traje Con las alitas Y tal No hay originalidad Ninguna Pero bueno Que tampoco me quejaría Poder hacer esa transformación Con todas También estaría bien Oh pobrecita Pero por qué estás triste chica Has perdido Pero vamos Casi me matas Mira como me has dejado a mí Mira como estás tú Tú estás bien vestidita Y yo tengo la ropa hecha mierda Que sí, que sí Que me voy Que me voy Hombre ¿Quieres jugar? Sí Quiero jugar Pero no ahora Eso será en el siguiente vídeo Yo por ahora Espero que os haya gustado Este vídeo Esta continuación De la historia Espero que os mole Cómo se ve ahora Las grabaciones Que la verdad Que se ven súper bien Comparado con lo otro Son Impecables Y la verdad Es que estoy Muy contento De poder Traer estos vídeos Ya con una calidad De grabación Relativamente Buena Así que nada Vamos a Dejarlo aquí Yo voy a seguir Grabando Porque quiero Quiero averiguar Ya qué narices Pasa con todo esto Y dejar el juego Terminado Ya de una vez Por todas Así que bueno Yo me despido Espero que nos veamos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Que la cosa está Interesante Adiós